Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que la negativa de Trump a firmar un compromiso de lealtad pone al Comité Nacional Republicano en aprietos. La negativa del expresidente Donald Trump a firmar el compromiso de lealtad del Comité Nacional Republicano está poniendo a la organización en un aprieto a medida que se acerca el debate de las primarias republicanas de la próxima semana. Donald Trump dijo que no firmaría el compromiso la semana pasada y se espera que anuncie en los próximos días su asistencia al evento. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, ahora debe navegar por la espinosa situación de apaciguar a Donald Trump, tanto en un debate en los índices de audiencia como el claro favorito de las primarias, mientras mantiene su control como líder del partido. Es una clara posibilidad de que el candidato republicano a la presidencia simplemente decida evitar el propio Comité Nacional Republicano. Dijo Brian Sichel, estratega republicano y ex alumno de la campaña de Donald Trump, cuando un candidato se niega a seguir las reglas, obviamente debilita la posesión del Comité Nacional Republicano. Sin embargo, McDaniel no ha dado inicios de que el Comité Nacional Republicano haga excepciones con el expresidente. En el compromiso del Best Biden, dijo McDaniel a Chris Wallace de CNN en una entrevista el mes pasado, y lo que estamos diciendo, y el Comité de Debate se ha reunido durante más de dos años con personas desde Alaska hasta Illinois y Tennessee, es que si va a estar en el escenario de debate del Comité Nacional Republicano, debería poder apoyar al candidato y vencer a Biden. Todo el mundo tiene que firmar el compromiso de Biden, todos, agregó, cuando Wallace le preguntó si eso también se aplica a Donald Trump. Está en todos los ámbitos, las reglas no están cambiando, hemos hablado mucho con ellos. El compromiso establece que el candidato apoyará al eventual candidato de la primaria del partido, y que el candidato no participará en ningún debate que el Comité Nacional Republicano no haya sancionado. La promesa es parte de los criterios que los candidatos republicanos deben cumplir para calificar para el primer debate presidencial primario programado para el 23 de agosto. Esta no es la primera vez que Donald Trump se opone al impulso del Comité Nacional Republicano para que los candidatos de las primarias apoyen al eventual nominado en nombre de la unidad del partido. En agosto de 2015, el entonces candidato Trump fue el único candidato en el escenario de uno de los debates que no levantó la mano para demostrar que apoyaría al eventual nominado en la primaria del 2016. En ese momento, habían 17 republicanos compitiendo por la nominación. Donald Trump terminó firmando un compromiso de lealtad en septiembre de 2015, pero en marzo de 2016 dijo que ya no cumpliría con el compromiso. Para entonces, era uno de los tres únicos candidatos que competían en las primarias. La única razón por la que era necesario hacer una promesa de lealtad fue por Donald Trump, dijo Alex Stroman, estratega republicano y ex alumno del Comité Nacional Republicano. Pensé que era innecesario en el 2016. La promesa, firmada o no, complicada o no, nunca, ha significado nada más que un papel continuó. El ex gobernador de Florida, Jeff Bush, republicano, y el entonces gobernador de Ohio, John Kasich, también republicano, firmaron como compromiso cuando se postularon en las primarias republicanas de 2016, pero no terminaron apoyando a Trump en las elecciones generales. Siete años después, el control de Donald Trump sobre la base de las primarias republicanas es más fuerte que nunca. Encuesta tras encuesta muestran que Donald Trump domina el campo de las primarias republicanas a nivel estatal y nacional. El último promedio de Ria Claire Pollitt muestra que Donald Trump lidera a los candidatos con más de 54.5% de apoyo, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encuentra distante en el segundo lugar con un 14.8% de apoyo. El resto del campo está sondeando un solo dígito o menos. Hasta ahora, DeSantis, la ex gobernadora ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Berger, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, han firmado el compromiso. El ex vicepresidente Mike Pence ha dicho que también lo firmaría. Estas son personas que todavía creen que la fuerza proviene del partido. La organización proviene del partido. La victoria proviene del partido, dijo Jennifer Hurd, expresidenta del Comité Estatal Republicano de New Hampshire y cofundadora de la organización anti-Trump. Agrupa el proyecto Lincoln Hurd se refirió específicamente a Haley Scott y al ex gobernador de New Hampshire, Chris Christen, quien sugirió que eventualmente lo firmaría. Sin embargo, los estrategas republicanos se apresuraron a señalar que existe una desconexión entre la base incondicional de Trump y el establecimiento del partido republicano. Habla de la complicada relación entre los votantes de Trump y el partido republicano, dijo Sechik. Esa dinámica ha obligado al establecimiento del partido a perder en gran medida a Trump en lo que respecta a la participación y la recaudación de fondos. Varios estrategas republicanos expresaron su preocupación a The Hill en medio de los problemas legales de Trump de que el partido podría ver un desastre de participación si el expresidente es eliminado de alguna manera en la parte superior de la boleta. El Comité Nacional Republicano necesita a Trump mucho más de lo que Trump necesita para el Comité Nacional Republicano, dijo Hurd. Ya sea que quiera que sea el jefe del partido o no, el partido lo está siguiendo, no al Comité Nacional Republicano. Si pierden a Trump, entonces pierden el apoyo de los votantes de Trump y su base para sus candidatos al Senado, sus candidatos a la Cámara, sus candidatos estatales, agregó. Hurd dijo que si Trump decide debatir sin firmar el compromiso, los otros candidatos deberían recibir el mismo trato. Si van a dejar que Trump suba al escenario y no instan en que se comprometa a firmar el papel, entonces nadie más en ese escenario debería hacerlo tampoco, dijo. En una entrevista del domingo en This Week de ABC News, Kirsten dijo que cree que el Comité Nacional Republicano mantendría a Trump fuera del escenario del debate si no firma el compromiso. Creo que se toman en serio querer que se firme este compromiso y creo que mantendrían a Donald Trump fuera del escenario si decide no firmar el compromiso, dijo Kirsten. Pero al igual que Donald Trump, Kirsten también ha criticado abiertamente la promesa de la TAT, calificándola de mala idea. Kirsten dijo el domingo que aún no ha firmado el compromiso porque aún no se lo han presentado. El ex gobernador sugirió que se debía a que el Comité Nacional Republicano estaba pasando por el proceso de verificación de donantes. Otros republicanos dicen que no ven un escenario en el que la mano de Trump se vea obligada de alguna manera a firmar el documento. Si deciden que quieren hacer el debate es difícil ver cómo no se le permitiría hacerlo. ¿Se comprometería o no? Dijo Doug Heyer, estratega republicano y exdirector de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!